Este primero de octubre, llega el mega evento que hará historia. Dos géneros musicales, un mismo escenario. Toda una verdadera explosión musical. Es KGBT, la jefa, la, con música de Sin Bandera. Sin Bandera. Edwin Luna, en la tracalusa de Monterrey. Tupillo Rivera, los traileros, Raúl Brindis y muchos más. Boletos ya a la venta en hgbparkrgb.com y en taquilla. KGBT, la jefa, más. En el hgbpark en Edinburgh, primero de octubre. Traído a ti por hgbpark y la estación de los mejores eventos. KGBT, la jefa, 98.5.